Bueno, ya es hora de hacer justicia-reacción al estilo Armadilan. Podéis correr, pero no volar. Me parece que esto hace algo. ¡Sí! ¡Soy el amo del cielo! ¡Armadilan! ¡Aterriza ya y ayúdanos! Sí, ahora voy. ¿Qué? ¡Ninja Nocturno! Este vuelo se ha cancelado. Ya es hora de que un piloto de verdad esté a los mantos. ¡Vamos a ver lo que hace esta monada! ¡Vuala! ¡No me digas que Armadilan sabe volar! ¿Qué? ¡Armadilan! ¡Venga, vamos a por los demás! ¡Vamos a por los demás! ¿Eh? ¡Venga! ¡Así mejor! ¡Está usando el pija-reactor para llenar la ciudad de pegotes! Sabía que tenía un plan retorcido. ¡Hay que recuperar el pija-reactor! ¡Rabad y jamás! ¿Qué está pasando? ¡El pija-reactor nos dejó sin energía! ¡Ja, ja! ¡Ahora nunca me cogeréis! Mirad lo que he hecho. Lo siento mucho, pija-más, que estaba muy enfadado. Es normal enfadarse, Armadilan. Pero procura pensar antes de ponerte a hacer cualquier cosa. Creo que ya es tarde para eso. No si te paras a pensar con tus amigos, pija-más. ¿Pija-alas listas? ¡Sí! ¿Con esas alas podéis volar? ¡Nos las ha hecho robot pija-más! ¡Agárrate fuerte! ¡Eh! ¡Pija-alas despegando! ¡Ya casi estamos! ¡Viento de alas de boa! ¡Listo! ¡Te suelto! ¿Qué me sueltas? ¡Oh! ¡Super ventosa de lagarto! ¡Pija-alas! ¡Ah! ¡Pigotes gatuna! ¡Ah! ¡Ja! ¡Los pija-alas al rescate! ¡Ah! ¡Los pija-mask! ¡A por ellos, ninjalinos! ¡Super velocidad ga... ¡Oh! ¡Oh! ¡Buita, se me agota la energía! ¡No tengo super velocidad, gatuna! ¡Plumas de boa! ¡Ni yo tampoco tengo plumas de boa! ¡Ah! ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Se acabó, ninja nocturno! ¡Devuélvenos el pija-reactor! ¡Jamás! ¡Ahora es mi ninja-reactor! ¡No puedo aguantar más! ¡Estoy perdiendo mis poderes! ¡Pero cuentas conmigo! ¡Allá va Herodilas! ¡Te pillé, pequeñín! ¡Yo me largo de aquí! ¡Total, este cacharro es una berria! ¡Esto ya no mola! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! El pijarreactor a salvo y los ninjas se han llevado una lección. ¿Entonces nos vas a llevar a casa? ¿Yo? ¿Pilotar el pijarreactor? Tenemos que volver con él a la base. ¿Quieres volar, grandullón? ¡Ay, madre! ¡Que sí quiero! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Pijamasks en Disney Junior.